...sus resucitados no han dormido preparando el paso de su titular. En todas las parroquias se celebra la Vigilia Pascual, pero es en este templo donde la celebración de esta Vigilia cobra mayor solemnidad. Muy temprano tiene lugar la Misa de la Resurrección a la que asisten todos los hermanos y devotos del Resucitado. Fuerzas del Ejército, rinden honores a esta Eucaristía. ¡Gracias! 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 La cofradía se pone en marcha recorriendo en estas tempranas horas las calles de la barriada que despiertan al dulce reclamo de la campanita cofradiera. La escuadra de gastadores y la banda de la compañía de ferrocarriles abren marcha. Esta cofradía fue fundada en 1950 por personal de la barriada ligado a la estación de ferrocarril, lo que se manifiesta en las representaciones oficiales de la Renfe. Salió por primera vez en 1951, haciendo durante los tres primeros años un larguísimo recorrido, ya que bajaba a la calle Don Gonzalo y regresaba a su parroquia. Se veneró en la ermita de la Vera Cruz y de allí fue cedida a la cofradía que la sometieron a una restauración desafortunada. Esta talla está catalogada y epigrafiada en 1636 de pleno realismo barroco. Y aunque se ha discutido por expertos y conocedores de arte la posible autoría de esta imagen, barajándose alguna hipótesis, a raíz de los detenidos estudios llevados a cabo por el profesor Alberto Movellán, parece confirmarse que es obra indiscutible del famoso imaginero granadino Alonso de Mena y Escalante. En un principio se procesionó sobre un paso de flores, después otro con molduras plateadas y otro más procedente de Málaga, pero era excesivamente grande. El actual está realizado en alpaca plateada y es obra del orfebre sevillano Manuel de los Ríos. ¡Gracias! 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 Ahí vemos, en hora, aún temprana, el aspecto que ofrece la Matallana, ya dispuesta para presenciar el último desfile. Un broche de oro incomparable de esta Semana Santa de Puente Genil. Los romanos que han cambiado los plumeros al blanco radiante suben a la iglesia del patrón para escuchar la misa de la Dios, ya que muchos de ellos viven fuera de nuestro pueblo. El arciprete les va a dirigir una homilia sentida. Realizarán la comunión bajo las dos especies y sonará desde el coro los acordes de la diana. Gracias. 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 Este rinconcito es bueno para echar una cabezadita cuando el cuerpo está inmensamente cansado. se va formalizando la presidencia. la procesión incorporándose representaciones de todas ellas por orden cronológico de desfiles y la totalidad de las corporaciones bíblicas. desfilarán todos los personajes del antiguo y nuevo testamento, evangelios apócrifos e incluso de la leyenda cristiana oriental, así como alegorías de la cristiandad, perfectamente caracterizados con valiosos ropajes en un cordón interminable lleno de rito y esplendor. Es la singularidad incontrovertible de la semana santa de Puente Genil. Gracias. 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 Los Babilonios. Daniel que lleva un libro. El rey Nabucodonosor portando un pergamino y espada. Ananías un toro. Azarías un ángel. Y Misael un horno. Los reyes de Israel y Judá. Ela porta una espada y cetro. Omri una montaña y dos monedas. Roboán porta un castillo destruido. Hemos visto el primero. Roboán un látigo y escorpión. Y Amasías lleva dos ídolos. Los levitas. Levi, hijo de Jacob, porta un bastón. Levi, hijo de Jacob, porta un bastón. Sus hijos. Gersón con un libro. Caat porta una lira. Y Merari, el candelabro de siete brazos. Con siete coraceros de escolta. Los jueces de Israel. Sansón, Samuel, Eli y Gedeón. Personajes del pueblo israelita. Portando el templo destruido. Una almohadilla con una almeja. El arca de la alianza y una antorcha y una espada. Nueva figura de este año. El árbol genealógico de Jesús. Jesús. Los pecados de David. El rey David que porta una espada. Natán, la sagrada escritura y un sable. Simeón, una cunita con un niño Jesús. Betzabé, madre de Salomón, portando una atalaya y cinco centuriones de escolta. El juicio de Salomón. El famoso juicio de Salomón está formado por dicho rey. Que lleva una espada y un cetro. Las dos madres que portan los niños conforme a la relación bíblica. Ahí vemos al vivo. Al niño vivo. Y este es el muerto. Reconocible por los ojos cerrados. Y este es el verdugo Venayas. Con espada y escudo. Las tres Marías. María Salomé, María Magdalena y María Cleofá. Durante el día portan pañuelos y copas. Por la noche llevan cofres con ungüento para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y además van vestidas de negro. Historia de Tobías. Tobías padre lleva a una casa. Ana con un cabrito. San Rafael con un báculo y un pez. Tobías hijo, una pecera con un pez vivo. Sara. Un jarro con las agallas del pez para curar a Tobías. El reinado de Esther. La reina Esther lleva un sol como espejo de belleza. La reina Basti presenta una corona. El rey Azuero un cetro. Amán una horca. Y Mardoqueo un libro. Los siete hermanos macabeos. Son los siete hermanos sacrificados ante la madre por no renunciar a su fe. Llevan como atributo de su martirio un látigo, un pergamino, un mechón de pelo, unas manos, unos pies, una parrilla y por último un perol. Los profetas. Moisés con las tablas de la ley. Isaías una toalla con la aparición de Jesús. Ezequiel un sable. Jeremías, la ciudad que simboliza a Israel. Eliseo, unos osos. Daniel, unos leones. Elías, un grajo. Samuel, el arca de la alianza. Y el rey David, un arpa. Los ataos. En primer lugar, camina Barrabás con túnica de presidiario. Y también van atados los dos bandidos que crucificaron a derecha e izquierda de Jesús con dos lacayos que portan las cruces donde iban a ser ajusticiados. Cinco soldados romanos que tiran fuertemente de las cuerdas cuando estos bandidos tratan de escapar. Aquí vemos a Barrabás. Judas, Pedro y Pablo. Ahí vemos al Judas, el traidor, llevando la bolsa con las treinta monedas de la venta de Jesús. Esta figura sale el viernes y sábado ahorcándose de una rama. San Pedro con un gallo, simbolizando las negaciones. Y Pablo, apóstol de los gentiles, con los libros sagrados. Los apóstoles. Los doce discípulos de Jesús. San Pedro, que lleva las llaves de la iglesia. Andrés con una cruz en aspa. Santiago, el mayor, una espada. San Juan con el cáliz. Tomás, una pica. Santiago, el menor, una masa. Felipe, una cruz. Bartolomé, un alfanje. Mateo con los evangelios. Simón, una sierra y una toalla. Judas Tadeo, un hacha. Y Matías, una lanza. Los santos varones. San Juan, José de Arimatea y Nicodemus llevan el INRI, los clavos y las escaleras para el descendimiento. Los evangelistas. San Juan, uno de los apóstoles preferidos de Jesús. San Lucas, autor del tercer evangelio. San Mateo, que ocupa el primer lugar en dichos evangelios. Y San Marcos, que se le atribuye el segundo. Las parábolas. Con el buen pastor que lleva la oveja perdida, según la parábola. El rico epulón con un cofre. Sus manos llenas de anillos. El drama perdido portando un denario. El hijo pródigo lleva una figura del hijo adorando al padre. Y el sembrador porta unas alforjas. Las tres tentaciones, querer, ser y poder. Personaje alegórico que representan las tentaciones de Jesús en su retiro de 40 días en el desierto. Portando pan y piedras, pergamino y un cetro y corona. Las profecías de Jesús. Hemos visto ya San Pedro, que lleva un patio simbolizando las negaciones en el patio de Caifás. Profecía de la pasión, representada por ese homo. Profecía de la resurrección con un pergamino. Y destrucción de Jerusalén con una ciudad destruida. La transfiguración. Jesús vestido de blanco representa la transfiguración. Pedro porta las tres tiendas con las que quiso dar cobijo a Jesús, Moisés y Elías. Santiago porta un motivo de esta transfiguración. Y Juan lleva un pergamino en el que se lee Este es mi hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadlo. Los milagros de Jesús, el milagro de la conversión del agua en vino, en las bodas de Canán. Multiplicación de pan y peces. Pesca milagrosa, llevando una barca. Y el paralítico de Cafarnaum con una camilla o parihuela. Los samaritanos, representados por la mujer adúltera con las manos presionadas por unas esposas. La samaritana con el pozo. Cosa curiosa, este pozo va lleno de caramelos y los niños, que lo saben, acuden a recogerlos. Hay que reponer ese pozo. Y el fariseo con la moneda del César. Resurrección de Lázaro, los tres personajes de Betania. Lázaro, devuelto a la vida por Jesús después de cuatro días muerto. Marta con la casa de estos hermanos y María con una copa de ungüento. Los doctores de la ley, representados por cuatro rabinos de la época, encargado de explicar los libros sagrados. Cesta judaica, Saduceo lleva al templo de Jerusalén. El fariseo con unas víboras y el escriba un pergamino. Degollación de San Juan Bautista y Judit. La bella Judit portando la cabeza del general Olofernes, degollado por ella. San Juan, el Bautista, con un báculo y una concha bautismal. Nueva figura del presente año. Salomé lleva una bandeja con la cabeza de Juan el Bautista. Un verdugo con el hacha homicida. Y el rey Herodes Antipas, hijo de Ascalonita, que ordenó decapitar a Juan. Pretorio romano, representado por dos figuras muy populares, Longino y Zulazarillo. El llamado Longino es la representación del soldado que pinchó su lanza en el costado de Cristo. El lazarillo, que se separa de vez en cuando de su compañero, ocasiona el aplauso del público cuando el ciego trata de reencontrarlo. Completan esta corporación cuatro soldados con los haces delictores. Ahí los vemos. Y la figura de Pilato, rodeado de sus mozuelas que portan un jarro y una palangana. Simbolizando el momento en que éste se lavó las manos. Las autoridades judaicas de Jerusalén están representados por el pontífice Anás, Caifás, Herodes y Pilatos. Llevan una escolta de cinco coraceros, corporación popularmente conocida como la Judea. En algunas de estas corporaciones vemos un nutrido grupo representativo detrás de ellas. Estos son los testigos falsos. Son tres los testigos que desfilan como semejanza a los que buscaron para que depusieran contra Jesús en casa de Caifás. Tributo al César, destrucción del templo y tributo a Dios. Les acompañan también siete soldados romanos de ricos ropajes. Aquí vemos, como hemos dicho, otra nutrida representación de esta corporación. El prendimiento de Jesús, Judas con un farol y el bolso con las monedas. Jesús preso, siempre que lo vemos va descalzo. Malco con una cuerda y callado, el encargado de prender a Jesús. Detrás Pedro con la oreja que cortó a Malco. Los judíos de azote y defensores de Jesús. Esto que hemos visto es su escolta. Figuras muy populares por sus rostros deformes, que van azotando a Jesús muy bien representado con la crua cuesta. Aunque algún que otro azote los reciban los que a un lado u otro jalonan el desfile, sobre todo los niños. Siempre de broma, claro. Con ellos van José de Arimatea, Nicodemos y Etiemo. Los tres defensores y unos soldados, como hemos dicho, de escolta. Los tres defensores yнего extraes, comprendentes. Si, las niñas bien estas tomas vacilas galerstassaban. Las estrellas galerias no atacar con los otros objetos, de ellos cada vez trame una wasterna. Sonido de la Marina. Los mitigadores, Simón Cirineo que porta una cruz, María Verónica con el rostro de Cristo en un paño y María Magdalena con el símbolo de la calavera. Las potencias del alma, representación de las facultades humanas, memoria, llevando una paloma posada en un mundo, entendimiento, un ojo plateado sobre una bola del mundo y voluntad, lleva una oveja sobre un arca y además les acompañan cinco centuriones romanos. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La primera lleva una cruz y custodia, esperanza con un ancla y caridad, un niño Jesús. Aunque parece que lo han cambiado. Caridad lleva un por Dios ser. Ahí vemos la Sibila de Cumas. Perteneciente a las virtudes cardinales. Prudencia lleva una serpiente y un espejo. Justicia, una espada y una balanza. Fortaleza, una columna. Templanza, un jarrón. Las virtudes morales, amor con un niño Jesús, la hemos visto, humildad lleva un castillo. Esta es paciencia con una palma y una cruz. Castidad, un escudo y espadín. Mansedumbre, una paloma viva. Los fundadores del templo. La alegoría de la religión porta una cruz y el libro con los evangelios. Pedro y Pablo llevan un templo alusivo a la iglesia. Pablo lleva una espada. Y Pedro, un libro con las llaves. Les acompañan también cuatro soldados. Los dones del Espíritu Santo. Don de sabiduría con la bola del mundo y un catalejo. Entendimiento con las tablas de la ley. Consejo con una cruz. Fortaleza, un castillo. Ciencia, una paloma blanca en un triángulo. Piedad, un niño Jesús y temor de Dios, una custodia. Y allí vemos las tres últimas figuras de este gran desfile. Las postrimerías. Muerte con un reloj de arena. Un reloj que le dan la vuelta cuando la arena cae abajo. Juicio con una balanza. Infierno con un tridente. Y en último lugar, gloria con un niño Jesús. Cuatro romanos.